...informó al resto del alto mando, y eso pues permitió que ocurriera. De todas maneras, llegó una información un poco tergiversada, que iba a haber un atentado contra el presidente al llegar a Maiketía. Yo iba llegando de Maracay, me permitió una información del comandante, de la Guardia Nacional, de Almeida Cardona, y yo llamé a Nadine, y Nadine me informó de que sí que había un rumor de que se le iba a hacer un atentado del presidente Pérez. Yo en realidad llamé a los comandos correspondientes, y consideré que eso estaba, que era suficiente, porque había mucho rumor, uno creía que iba a ocurrir. Pero cuando fue llegando al túnel, me acuerdo que había mucho tránsito, y la razón era porque se le incendía un caudón muy dentro del túnel, y eso me dio a mí misma la espina. Entonces yo decidí regresar, porque iba a regresar y me hizo, entonces no hay un problema, me detiene a mí también. Entonces fui al comando, ahí al comando del destacamento 30.